Hola, soy Carlos Garín y junto a Miriam Amanda protagonizaremos una de las obras más importantes del repertorio El Amante, de Harold Pinter, dirigida por Yoshvani Medina Una pareja de 10 años necesita ponerle un poquito de picante a su relación Es por eso que juntos toman una decisión que cambiará para siempre su matrimonio El Amante, de Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura 2005 Desde el mes de octubre, en Artspoken